Ampliamos este tema con nuestro experto en Bonn, Pablo Cúmez. Saludo, Pablo. ¿Cómo afecta esta bicicleta argentina al país en estos momentos con el gobierno de Macri? Bueno, efectivamente, la llamada bicicleta financiera es una forma de especulación. Consiste en endeudarse en una moneda con bajo nivel de interés y comprar bonos en otra moneda con alto nivel de interés. El Banco Central argentino está ofreciendo intereses del 25% anual por bonos en pesos. Pero la inflación este año en la Argentina va a ser seguramente también del mismo porcentaje. Es decir, el negocio no es seguro para el especulador. Con esas operaciones, el Banco Central saca pesos de circulación para reducir la inflación. Hace un año la inflación era del 40%, hoy es del 25%. O sea, que la estrategia parece estar dando resultados. Pablo, esta bicicleta también ha sido criticada por muchos que hablan de especulación más que de inversión en el país. De cada 5 dólares extranjeros que entran, 4 van al sector financiero y 1 al productivo. Entonces, ¿a quién está beneficiando esto realmente? Bueno, está beneficiando a quien invierte en bonos en pesos y tiene la suerte de que el tipo de cambio permanezca estable. En estos momentos, por ejemplo, el peso se está devaluando en forma significativa, lo que le genera pérdidas a los inversionistas que vienen con dólares. Quien invirtió en el timing correcto, sin duda, ha ganado. Habrá que ver si a largo plazo la inversión financiera sigue valiendo la pena. El objetivo del Banco Central es controlar la inflación y no beneficiar a este o aquel inversionista. Además, se trata de una situación coyuntural. Cuando las empresas internacionales crean que el país ofrece buenas condiciones a largo plazo, también van a venir más inversiones productivas. Eso es obvio. Gracias, Pablo Cúmex, desde Bonn. Gracias. 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 Gracias.